Las remesas en la actualidad han venido teniendo un crecimiento positivo. Si en Nicaragua los salarios fuesen competitivos, la mayoría de dichas remesas se estarían utilizando para inversiones de las MIPIMES, asegura Economista. Solo en el primer trimestre de este año los nicaragüenses recibieron 632.6 millones de dólares según datos del Banco Central de Nicaragua. Las MIPIMES, que son la principal cantidad o la forma de negocio más utilizada por los nicaragüenses, normalmente tienen un proceso de inversión sostenido. A diferencia de los negocios empresariales, las MIPIMES sostienen sus inversiones independientemente del estado de la economía. O sea, cuando uno analiza las MIPIMES uno puede observar que en épocas de recesión las MIPIMES continúan invirtiendo. Entonces, muy seguramente, si tuviéramos niveles de ingreso adecuados dentro del país, las remesas se estuvieran utilizando para efectuar inversiones en las MIPIMES que reciben remesas, que es una buena cantidad. Romero afirma que Estados Unidos se continúa consolidando en el primer país emisor de dichas remesas hacia Nicaragua. Estados Unidos es el principal origen de las remesas de los Estados Unidos. Ha aumentado su participación de un poco más del 50% a 70% en el primer trimestre de este año. Es decir, de cada 100 dólares que recibimos en remesas, 70 vienen de los Estados Unidos. España sigue siendo el segundo país donde se originan las remesas, pero su participación en el volumen total ha disminuido de 13 a 11%. De hecho, las remesas están constituyendo la salida de las familias para poder adquirir los bienes que necesitan para sobrevivir. Desafortunadamente, Nicaragua ha seguido una política de salarios bajos y las familias tienen que complementar de alguna forma sus niveles de ingresos para poder adquirir los bienes que necesitan. Una de las salidas ha sido la migración y el envío de remesas a los nacionales que se quedan en el país. En un acumulado a marzo del presente año, los nicaragüenses recibieron 132.12 millones de dólares más que lo captado en los tres primeros meses del año pasado, que fue de 500.4 millones de dólares. Noticias 12, Darlen Tellez.